Hola a todos, soy José María del Campo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid Bienvenidos a este curso sobre costes y producción de la maquinaria Este curso está enfocado básicamente a maquinaria de construcción pero es fácilmente extrapolable a cualquier otro tipo de máquinas y procesos productivos Vamos a empezar con una serie de contenidos teóricos sobre costes y producción para pasar posteriormente a aplicarlos a diez ejercicios a los que les he puesto un apellido para entender mucho mejor qué concepto queremos resaltar en cada uno de ellos El ejercicio primero, cuánto cuesta trabajar con mi máquina por hora es evidentemente un ejercicio de cálculo de coste horario del equipo El ejercicio dos, a qué velocidad puedo ir totalmente cargado se refiere a las condiciones de redadura, resistencias y tracciones que se aplican a la máquina en cada una de las fases del ciclo En el ejercicio tres, veremos cómo optimizar una de las fases del ciclo de trabajo de un equipo En el ejercicio cuatro, qué equipo es más económico para este trabajo veremos cómo podemos comparar equipos y ver cuál es más económico En el ejercicio cinco, trabajo con los equipos por separado o en tándem vamos a hacer también una comparativa de equipos trabajando conjuntamente o trabajando por separado En el ejercicio seis, con cuántos cazos llena un camión veremos un problema típico de excavadora y camión y veremos cómo calculamos el número de cazos necesarios para llenar el camión En el ejercicio siete, es mejor trabajar a coste mínimo o a máxima producción veremos qué es más importante para el contratista o para la administración en su caso, qué puede ser o bien el plazo o bien el coste total de la obra El ejercicio ocho, las limitaciones por peso y por volumen es un ejercicio clásico para ver cómo se carga antes mi equipo si por peso o por volumen El ejercicio nueve, cómo hacer que mis equipos trabajen simultáneamente será un equipo en el que nos referiremos a lo que es la línea de producción y cómo no debemos mirar únicamente el equipo que estamos calculando sino los equipos que dependen del trabajo de este equipo de cabecera Y el último ejercicio, el ejercicio diez Con un cazo más grande obtengo mayor producción bueno, es también un ejercicio en el que muchas veces en obra se piensa que por poner un cazo más grande o más camiones así aumento la producción vamos a ver qué sucede en cada caso Es muy importante que os descarguéis los enunciados de los ejercicios de la página web que aparece en la parte inferior de la pantalla Bueno, pues espero que os guste el curso y que sigáis progresando Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!